muy buenas a todos que tal mira ya está ahí un amigo mío espero que no me vea bienvenido de nuevo a minecraft chicos y chicas bueno estoy pendiente de mi amigo vale viene para acá y no tengo casita bueno pues esperarse porque voy a voy a hacerme una caza en 0,2 y sigo con la presentación vale porque no tengo ganas de que me mate puede ser que aparezca atrás mía perfectamente ya en el día de mañana de minecraft bueno ahora sí que sí espérate que está muy cerca ahora si podemos ver la cámara bienvenido de nuevo a minecraft tío es que la otra vez lo dejé así y no me he dado cuenta vale de que estaba anocheciendo total lo que estaba diciendo que hoy lo que vamos a hacer es hacernos una casa mira el clip vamos a hacernos una casa en el lugar que seleccionamos el otro día y bueno de momento eso vale una casa básica ponen nuestras cosas nuestros cofres tatatatatata total que me voy a poner aquí la cama no está no es la cama este mapa yo no entiendo por qué me sale siempre las cosas como el culo la verdad qué mala suerte tengo bueno yo me la busco no pero joder joder estaba empezando a pensar que es la casa de la mochica bueno después del infortunio no sé yo si me va a dejar terminar o sea lo que es esto lo voy a poder abrir vale voy a dejar la cama ahí porque me da la gana tío aquí hay un viaje de agua porque míralo en la huerta que se ha dado mi amigo donde era ahí hay otro que asco de día de verdad total bueno con una alta probabilidad tendremos que hacernos otro otro pico no creo que me dé para caer todo lo que hice allí en definitiva ves en definitiva pero que no me digas como se quitaba esto tío vale elidos total no me acuerdo lo que iba a hacer ah sí ya sé un pico voy a hacerme grafitearme un pico vamos a empezar a hablar con propiedad y vamos a hacer nuestra casita vamos a poner todas las cositas bueno todas las cositas verás no es que tenga gran cosa no pero ay lo momi lo dijo no pronto 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 tendremos nosotros también bueno por aquí no he visto gorrino lo único que he visto ha sido la oveja pero bueno en fin tendremos que buscarla por ahí bueno ahí 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 aparcado bueno vamos a la verdad que no sé ni cómo hacerla cuadra mismo después unas maras le hacemos piso de arriba la verdad que no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 qué hacen estas dos aquí en la puerta a mi casa mirando para adentro hola yo lo sigo flipando está todo loca que tiene por verle cerrar la puerta a los chicos me han dicho que ya no quieren haber más nadie pero en fin ya viene esta otra vez qué pesada que quiere déjame yo no quiero ser tu amiga tío me vas a cabrear vete vamos básicamente vamos a terminar primero la caza y ya después veremos dos mil y medio de creepers vienen a por mí venga venga creeper ha hecho volar con los aires muy bien pues yo me cago en toda la madre que lo parió qué te parece venga de verdad ¿Ve? Ya estaba tardando Ya estaba tardando yo Por favor La vida estaba siendo muy bonita sin morir Demasiado bonita Si es que Es que ya estaba tardando Ya estaba tardando Por Dios ¡Oh! Es No Oh Me cago en Me cago en Bueno chicos Pues Esto es todo por el episodio de hoy Ya he más o menos terminado Mi casa para poder meterme ahí Y que nadie me mate Y bueno pues ya En un futuro La haré ampliando Y bueno Conforme vayamos viendo las necesidades del asunto ¿No? Y bueno Lo dicho Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así por favor Deditos arriba Y suscribiros Y gracias por todo Sobre todo por verme Y escucharme Sobre todo Así que ¡Chau!